Soñar es una de las experiencias más misteriosas e interesantes en nuestra vida. A veces puede ser increíble e interesante, pero otras veces oscuro y aterrador. Descubre 10 datos interesantes de los sueños. Número 10 ¿Sabías que tan solo dentro de los primeros 5 minutos en que despiertas, ya olvidaste cerca de la mitad de tus sueños? Después de estos 5 minutos, si no anotas o le cuentas a alguien tu sueño, es probable que lo olvides para siempre. Tristemente solo recordamos aproximadamente un 10% de lo que soñamos a lo largo de toda la noche. Número 9 Una encuesta hecha hace más de 60 años decía que el 50% de las personas soñaban a color, mientras la otra mitad lo hacía en blanco y negro. Lo curioso es que recientemente otros científicos hicieron nuevamente la encuesta, pero en esta ocasión los resultados fueron distintos. Resulta ser que en el 2016, el 88% de las personas sueña a color, y tan solo el 12% lo hacen blanco y negro. No se sabe con seguridad por qué ocurrió, pero se cree que pudo haber sido gracias a la invención de la televisión a color en los años 60. Número 8 Aunque muchas personas creen que no sueñan durante la noche, esto es completamente erróneo, pues a menos que padezcas un desorden psicológico grave, todos los días sin excepción, tienes de entre 2 a 6 sueños diferentes, solo que tu mente no lo recuerda la mañana siguiente. Número 7 En ocasiones nuestros sueños no tienen sentido aparente, por ejemplo, una vez soñé con un perro parlante de un solo ojo, que me compartía muy amablemente de su comida. Cuando desperté esto me hizo preguntarme si los animales también sueñan. Algunos estudios hechos en diferentes animales, muestran que ellos tienen las mismas ondas cerebrales que los humanos al momento de dormir. Si te queda alguna duda, solo observa a tu mascota cuando duerme. Este ocasionalmente moverá sus patas y cola como si estuviera corriendo, y a veces emitirá sonidos como si estuviera persiguiendo algo. Número 6 A muchas personas les cuesta mucho trabajo distinguir un sueño de la realidad, y les es imposible saber si están soñando o no. Existe una forma muy sencilla de darte cuenta si estás en un sueño. Lo único que debes de hacer es buscar un libro o un reloj. Resulta ser que la gran mayoría de las personas son incapaces de leer o distinguir la hora cuando sueñan. Así que si no estás seguro de estar soñando o estar despierto, intenta buscar un reloj o un libro. Así sabrás inmediatamente que solo estás viviendo en un sueño y no en la realidad. Número 5 Como vimos hace algunos momentos, absolutamente todos los humanos soñamos. Incluso las personas con una discapacidad física pueden soñar todos los días. Las personas que quedaron ciegas en algún momento de su vida, pueden recordar las imágenes que vieron cuando aún tenían vista durante sus sueños. Pero lo más interesante es que las personas ciegas de nacimiento también pueden soñar. Solo que sus sueños son algo diferentes, llenos de aromas y sonidos. Número 4 ¿Sabías que algunos de los inventos más importantes de la historia fueron creados mientras sus inventores dormían? Algunos de estos inventos y descubrimientos son la insulina, la máquina de coser, algunos elementos de la tabla periódica y la teoría de la selección natural. Todos ellos fueron imaginados durante un sueño. Número 3 ¿Sabías que hombres y mujeres soñamos diferente? Los hombres tienden a tener sueños más violentos, sexuales y relacionados con el logro de hazañas personales. Mientras que las mujeres sueñan más con la familia, los sentimientos y cosas relacionadas con su niñez. Número 2 Las personas que experimentan el sonambulismo seguido tienen aventuras en el mundo real sin ni siquiera enterarse de ello. Existen casos extremos de sonambulismo en donde algunas personas han engañado a sus parejas e incluso pintaron una obra de arte mientras dormían y no recordaban nada de lo ocurrido cuando despertaron. Aproximadamente 4 de cada 100 personas son sonámbulas. ¿Tú lo eres? Número 1 Aunque no lo creas pasamos casi una tercera parte de nuestra vida durmiendo, y alrededor de 6 años soñando. Pero, ¿para qué sirve soñar? La principal función de soñar es de almacenar nuestros recuerdos y experiencias en nuestra memoria. Veámoslo como una terapia, en donde nuestro cerebro organiza nuestros recuerdos, almacenando los que nos sirven y olvidando los que no nos sirven. Se cree que el sueño también nos ayuda a prepararnos para momentos importantes de nuestra vida. Es por eso que a veces soñamos que estamos en peligro o nos ocurre algún accidente. El soñar ayuda a nuestro cerebro a practicar estos escenarios imaginarios para saber qué hacer en los momentos que lo necesitemos. Esto es todo por hoy. Espero hayas disfrutado el video. No olvides regalarnos una manita arriba o un comentario. Nos vemos a la próxima. Chau.